El Congreso Uruguayo de Cardiología Buenas noches, gracias por su presencia. La presente es una adaptación de la presentación que realizada como discurso de apertura del Congreso Uruguayo de Cardiología en diciembre del año pasado. En ese año se cumplieron dos siglos de la invención del estetoscopio y por ese motivo el logo del Congreso incluía una imagen del Enec ocultando directamente a un paciente, aunque con su estetoscopio en mano imagen que fue tomada de un mural ubicado en el Instituto Nacional de Cardiología de México Ignacio Chávez, centro que fue lugar de formación de varios profesionales uruguayos. En ese mural se observa a Galeno como una estatua, Servat, diversos anatomistas fisiólogos y precursores de la cardiología. Vean ustedes con mejor definición la parte del mural recogida en el logotipo. Su autor es Diego Rivera, muralista mexicano reconocido por sus propios valores y por su relación con Frida Kahlo. Primero fueron amantes, luego infieles esposos, se divorciaron y se volvieron a casar un año después. Este otro mural muestra figuras más recientes de la medicina. El tema es toda una invocación a la evocación. Sucesivamente me referiré a el estetoscopio, su inventor, Lenec, su evolución. Avances en el diagnóstico en cardiología en el mundo y en Uruguay. Aportes de la cardiología nacional. El futuro, cardiología basada en la persona. En principio quiero hacer una aclaración en cuanto al formato de esta conferencia. Cuando se me lo propuso y luego de planificar cómo lo iba a desarrollar, empecé a juntar documentación y recuerdos en un archivo de texto y otro en PowerPoint. En ellos iba agregando todo lo que se me ocurría, sin limitación de espacio, para, al final, adaptarlo al tiempo disponible. El resultado final fácilmente duplicaba la disponibilidad de tiempo, por lo cual lo empecé a recortar. Las cosas que recortaba eran las que menos tenían que ver con la gran historia de la cardiología, pero las más entrañables, por ser, en muchos casos, de entrecasa, y me daba mucha lástima perderlas. Es así que se me ocurrió una solución. Hago una presentación en el tiempo asignado y preparo un video con lo que eliminé, que estará disponible online. Algo así como los trabajos científicos que se publican en las versiones impresas de las revistas y que además tienen un suplemento para la versión online. Lo subí a YouTube. Para que recuerden cómo ubicarlo, le puse el título Lenek Romero y aún está accesible. Creo que este formato es original, pero a veces uno cree que algo es propio y en realidad lo aprendió de otro y lo tiene oculto en la memoria. En psicología tiene un nombre, criptomnesia. Creo que no es el caso. Lenek sí tenía presente en su memoria una escena que había presenciado en los jardines del Palacio del Louvre. Unos niños jugaban con un trozo largo de madera. Uno de ellos raspaba con un alfiler una punta y el otro oía el ruido acercando el otro extremo a su oído. Meses más tarde tuvo que asistir a una paciente, joven y obesa. Pensó que la ocultación directa, aplicando su oreja sobre el pecho de la paciente, sería de poca ayuda y tenía pudor de sumergir su cabeza entre los exuberantes pechos de la enferma. A propósito de la ocultación directa, Lenek opinaba. La ocultación directa no puede ser usada sino muy raramente y en consecuencia no se puede obtener ningún dato útil aplicable a la práctica. Difícilmente se la pueda proponer a la mayor parte de las mujeres y aún en esas el volumen de las mamas es un obstáculo físico para su empleo. Yo fui consultado en 1816 por una persona joven que presentaba síntomas generales de enfermedad del corazón en quien la aplicación de la mano y la percusión darían pocos resultados en razón del sobrepeso. La edad y el sexo de la enferma me impedían utilizar el método del que vengo hablando. Me acordé de un fenómeno acústico bien conocido. Si se aplica la oreja a la extremidad de... Adviertan de qué métodos diagnósticos disponía la palpación y la percusión. La percusión había sido recientemente introducida en Francia por Corbisart, médico personal de Napoleón, difundiendo la idea original de un médico vienés, Auenbrugger, que se había inspirado en su padre, un tabernero que sabía si los toneles tenían vino o estaban vacíos al golpearlos. Si tenían vino, sonaban mate. Si vacíos, son oros. En el mural de Rivera aparecen Corbisart y Auenbrugger. Ya que vamos a relatar la evolución del diagnóstico en cardiología en los 200 años siguientes a la invención del estetoscopio, sería bueno ver qué pasaba muchos años antes. Este cuadro de Jan Sting, de 150 años antes del estetoscopio, cuadro que nos mostró en su exposición en este mismo salón, el académico correspondiente Juan Pablo Beca, el año pasado, nos muestra a un médico examinando a una enferma, en una actitud distante y poco solidaria, de pie, mirando hacia otro lado, sin siquiera sacarse el sombrero. Nos lo muestra tomándole el pulso. Dispone además de un bollón con la orina, la silla vacía, nada más. Pero volvamos a Lenec. René Teofil Yacint Lenec había nacido en 1781, hijo de un abogado y un ama de casa que falleció por tuberculosis cuando él tenía cinco años. Un tío decano de la Facultad de Medicina de Nantes lo orientó hacia la medicina. Se destacó en sus estudios siendo sus mentores Guillaume Dupuitrén cuando era estudiante y Nicolás Corbizar una vez graduado a los 23 años. Dupuitrén lo entrenó en la realización de autosias para estudio patológico. Con él aprendió el método anátomo clínico correlacionando los hallazgos clínicos con los de la autopsia. Cuando asistió a aquella enferma recordando el juego de los niños pidió un cuaderno de papel lo enrolló firmemente aplicó uno de sus extremos sobre el pecho de la mujer y arrimando su oreja al otro extremo percibió los ruidos cardíacos como nunca antes había nacido la ocultación mediata. Pero no quedó allí. Durante tres años perfeccionó un instrumento utilizando distintos materiales formas y tamaños que encargaba a un carpintero. Finalmente se decidió por un tubo hueco de madera de 25 centímetros de longitud y un calibre de 3 centímetros y medio. Él mismo lo denominó estetoscopio del griego estetos pecho y scopio visualizar, explorar. Yo no había creído necesario dar un nombre a un instrumento tan simple. Yo pienso que si se le va a dar un nombre el que mejor convendría sería estetoscopio. Mediante la ocultación inmediata o la mediata Lenec aparece siempre sentado al lado del enfermo. Aplicando lo que había aprendido de Dupu y Tren relacionó sus hallazgos ocultatorios con los que detectaban las autopsias. Describió de esta forma y pudo confirmar desde el punto de vista patológico diversas afecciones respiratorias. Neumonia, bronquiectasia, pleuresía, neumotórax, enfisema y tuberculosis. Su aporte mayor fue precisamente en el área de la neumología. Su invento tan representativo de la cardiología sin embargo no lo estimuló a avanzar en esa disciplina. En 1816 presentó el método novedoso de la ocultación mediata en la Academia de Ciencias de París y en 1819 publicó su libro de la ocultación mediata o tratado de diagnóstico de enfermedades del pulmón y del corazón. Lenec se desempeñó como médico del Hospital Necker de París luego de la Revolución Francesa. Hoy el Necker ostenta un bajo relieve y un moderno pabellón lleva su nombre. Murió tuberculoso a la edad de 45 años infectado al manipular material tuberculoso en sus estudios anatomoclínicos. El estetoscopio que mejoró la calidad de la ocultación también sirvió para respetar el pudor de las damas pero también permitió al médico alejarse del paciente a veces sucio a veces con enfermedades contagiosas. El propio término ocultación mediata supone el distanciamiento del médico y el paciente. Su invento sufrió modificaciones que mejoraron su performance en la exploración cardíaca y respiratoria. Se utilizaron membranas y campanas de distintos diámetros para percibir mejor ruidos de distintas frecuencias. Se cambió la madera por caucho de mono aural pasó a biaural. Adoptaron diversas formas algunos de ellos era muy pesado tanto que se resbalaba desde el cuello tal como lo usábamos. De estos dos siglos transcurridos desde la invención del estetoscopio yo he vivido el último medio siglo como atento espectador de los avances de la cardiología en el mundo y como testigo cercano y en mínimo grado partícipe del desarrollo de la cardiología en nuestro país especialmente en el ámbito universitario. El estetoscopio pasó por derecho propio a ser considerado emblema de la medicina. Vean las imágenes que nos propone Google cuando buscamos médico. Todos tienen su estetoscopio todos sonríen todos miran amablemente al interlocutor. ¿Cómo son los médicos reales? Los médicos uruguayos ejemplares son muy distintos. Estos son personajes antiguos. No reconozco a ninguno. Ninguno sonríe. Todos llevan su estetoscopio alrededor del cuello como una bufanda. Nosotros no lo usábamos así. Lo usábamos colgando del cuello. Al entrar al hospital luego de cursar las materias básicas al comprar el estetoscopio ERCA y el martillo de reflejos en Pablo Ferrando pasábamos a la categoría de practicantes. Allí subíamos el primer escalón hacia la gloriosa profesión de médico. Apenas escalábamos la base de nuestro pedestal. Cuando los niños juegan a los médicos y enfermos el estetoscopio define claramente cuál es el médico. El estetoscopio aparece también en la tapa de libros con alguna relación con la medicina. Médicos de todas las especialidades lo utilizan con distintos fines. El académico Silveri me contó para qué lo usan sus colegas luego de culminar sus estudios generales. El conocimiento del ciclo cardíaco en estudios fisiológicos en animales el papel de las válvulas en la génesis de los ruidos y soplos cardíacos permitió un avance notable en el diagnóstico cardiológico clínico. En nuestro medio la enseñanza de la ocultación tuvo un maestro Pablo Purriel profesor de semiología enseñó a miles de estudiantes los secretos de la ocultación con métodos inolvidables ¿cómo olvidar su famoso flutatarrú o nomatopeya de la ocultación de la estenosis mitral? Y en la práctica hubo ocultores exquisitos en primer término el profesor Raúl Divelo que fuera miembro de esta academia uno se preguntaba cómo era posible que lograra diagnósticos precisos con sólo la ocultación con la mejora de la ocultación se completó el uso de las herramientas básicas de la semiología la inspección la palpación la percusión y la ocultación claramente esta última fue la más valiosa entrenados al máximo los sentidos del tacto y sobre todo el oído el método clínico semiológico llegó a su culminación y se agotó de hecho se devaluó frente a la aparición de otras técnicas más precisas para seguir inspeccionando el tórax tal como señala la palabra estetoscopio y agotada la capacidad de los sentidos se desarrollaron nuevas herramientas diagnósticas mediante el análisis de fenómenos de otra naturaleza que o bien requieren de alguna forma penetrar el tórax o bien no somos capaces de detectar por ejemplo las débiles señales eléctricas que acompañan el accionar del corazón pasaron 80 años para que apareciera el siguiente avance diagnóstico la radiología en 1895 un físico alemán Rengen trabajando con tubos de rayos catódicos advirtió que los rayos emitidos traspasaban la protección de sus películas sensibles a la luz y las velaban por no conocer su naturaleza los llamó rayos X unos días más tarde el 22 de diciembre obtuvo la primera radiografía humana la mano de su mujer luego de una exposición de 15 minutos la reacción de Ana al igual que la de mucha gente de la época fue una mezcla de fascinación y temor ya que el hecho de poder distinguir todos sus huesos la hacía sentirse extrañamente cercana a la muerte Rengen avizoró la importancia de su descubrimiento ahora es posible que se produzca una hecatombe como es lógico la posibilidad de ver a través de la piel produjo un gran impacto en la población pocos días más tarde la imagen se reproducía en las vidrieras y motivaba comentarios de todo tipo como el de quienes se alarmaban al ver su esqueleto o el de quienes se sorprendían por el adelanto de los conocimientos en febrero de 1896 dos meses después del descubrimiento de los rayos X con un tiempo de exposición de 45 minutos Francis Williams obtuvo en Boston la primera radiografía de tórax un mes más tarde se obtuvo en Uruguay la primera radiografía en la universidad pero no de una persona el inventor e industrial norteamericano Thomas Edison quiso comprar la patente de los rayos X a lo que Rengen se negó rotundamente pues consideraba los beneficios de su invento patrimonio de la humanidad de todas formas Edison instaló en la exposición eléctrica de Nueva York de 1896 una atracción alguien ponía su mano frente a un aparato de rayos X y se proyectaban los huesos sobre una pantalla fluorescente el encargado de la atracción después de unas semanas de trabajo perdió la piel de la mano por camaduras profundas y falleció a causa de la subsiguiente infección fue la primera víctima de la historia de la radiación en nuestro país la tienda London París tenía un equipo para ver cómo calzaban los zapatos que la gente se probaba yo mismo siendo muy niño hice uso del podoscopio por encima de la charlatanería y la comercialización la técnica se impuso en medicina el electrocardiograma a fines del siglo XIX se empezó a prestar atención a los fenómenos eléctricos del corazón en 1887 Augustus Waller presentó el primer registro de señales eléctricas originadas en la actividad cardíaca en la superficie del cuerpo con un electrómetro capilar a su presentación asistió un joven de 27 años Willem Einthoven quien empezó a experimentar con ese instrumento las dificultades con el uso del electrómetro lo llevaron a diseñar el galvanómetro de cuerda en 1901 Einthoven fue capaz de obtener registros en la superficie corporal de estos fenómenos eléctricos en función del tiempo el electrocardiograma el equipamiento era tremendo el propio Waller sentenció no me imagino que la electrocardiografía encuentre un uso muy extendido en el hospital como mucho puede ser un uso raro y ocasional para permitir el registro de algunas raras anomalías de la acción cardíaca Einthoven recibió en 1924 el premio nobel de medicina así como el estetoscopio pasó a ser el emblema del médico el electrocardiograma pasó a ser el del cardiólogo de hecho en los primeros años de la especialidad el cardiólogo era el médico que sabía interpretar un electrocardiograma otro peldaño en el pedestal de la gloria el estándar de la evaluación clínica inicial del paciente incluyó la historia clínica anamnesis y examen físico electrocardiograma y radiografía de tórax el propio Einthoven propuso las bases de la electrocardiografía con su famoso triángulo equilátero y la proyección sobre sus lados de un vector que resumía la actividad del corazón en cada instante el eje eléctrico instantáneo mi primera publicación científica entre comillas fue una ampliación de un repartido docente de Pablo Carlevaro sobre las bases físicas de la electrocardiografía con el que martirizamos a los estudiantes durante varios años mi contribución fue sobre el vector cardiograma técnica que tuvo poca aplicación en la clínica si bien nunca tuve claro por qué motivos decidí estudiar medicina si sé que fue ese inicial contacto con la electrocardiografía lo que me orientó hacia la cardiología como texto uruguayo sobre electrocardiografía cabe mencionar uno de Velasco Lombardini del que no conseguí ninguna imagen y dos del académico Fiandra el primer electrocardiógrafo que tuve fue comprado a medias con Eber Rodríguez era un equipo argentino espantoso no tenía un aislamiento adecuado y captaba las ondas de radiofrecuencia una vez tomando un electrocardiograma en una casa cerca de la antena de una radioemisora cercana al Vilar Rebó oí claramente los acordes finales de un tango y la frase lo felicito amigo está escuchando Radio Artigas la radio que gana un oyente cada día Hemudinamia en 1929 se produjo un hecho trascendente un urólogo berlinés Forsman interesado en la administración intracardíaca de fármacos introdujo una sonda urinaria en su propia vena cubital izquierda la avanzó hasta el corazón fue caminando hacia el servicio de radiología y comprobó que la sonda había llegado hasta la aurícula derecha su jefe le prohibió que siguiera haciendo esas locuras y poco tiempo después lo echó por charlatán por fortuna Forsman publicó su hallazgo pero la aplicación clínica recién tuvo lugar años más tarde en 1941 en Nueva York por Curnan trabajando en el servicio de Richards en 1956 los tres recibieron el premio Nobel Richards había integrado el ejército norteamericano en la primera guerra mundial y Forsman el ejército nazi en la segunda la ecocardiografía así como los rayos permitieron ver dentro del tórax también los ultrasonidos son capaces de atravesar la piel y reflejarse parcialmente en las distintas estructuras que encuentran a su paso estas distintas estructuras cardíacas constituidas por tejidos con distintas velocidades de conducción de los ultrasonidos generan reflexiones que pueden ser detectadas en la superficie corporal en 1954 en Suecia un cardiólogo Edler y un físico alemán Hertz fueron capaces de registrar los movimientos de las paredes del corazón en función del tiempo en modo M en 1957 reconocieron las características de una válvula mitral reumática la trascendencia de esta técnica no fue suficientemente valorada Paul White uno de los popes de la cardiología de esos años la consideró simplemente ingeniosa en 1977 ambos recibieron el premio Lasker equivalente en Estados Unidos al Nobel de Medicina el estándar del estudio inicial del paciente pasó a estar integrado por la historia clínica el electrocardiograma y el ecocardiograma el ecocardiograma desplazó la radiología y devaluó a la ocultación la coronariografía al pretender inyectar contraste en la raíz de la aorta para visualizar las coronarias sin penetrar en ellas lo que se creía mortal por error Sones inyectó el contraste directamente en la arteria coronaria derecha el corazón del paciente se detuvo Sones exclamó lo matamos el paciente hizo un bloqueo auriculo-ventricular transitorio y rápidamente se recuperó en ese momento 1958 nació la coronariografía en nuestro país el profesor Dillero concertó una pasantía en el INCOR de San Pablo del luego profesor Norberto Tabela conjuntamente con el luego profesor de cirugía cardíaca Luis Figueira en la técnica del bypass aborto coronario para entrenarse en la coronariografía que se implementó inicialmente en el hospital de clínicas en aquellos años el profesor de cirugía cardíaca era el académico Juan Carlos Abó Otras técnicas Se vuelve difícil resumir otros adelantos en el diagnóstico cardiológico porque son muchos de muy diverso tipo y porque muchas veces son el resultado de avances en otros campos que se transfieren a la cardiología siendo imposible determinar investigadores individuales y fechas Medicina Nuclear y todas sus variantes marcadores biológicos creatinfo fofinasa troponinas péptido natriurético estudios de la función y estructura de las arterias genética epidemiología Contribución de cardiólogos uruguayos al desarrollo de la cardiología ¿Qué mayor contribución se puede hacer a la cardiología que darle un hijo cardiólogo? Esta es la lista de los casos que conozco y recuerdo Es probable que conozca otros que no recordé y que existan otros que no conozco especialmente entre los más jóvenes Señalé en rojo a quienes han tenido alguna relación con la academia Jorge Diguero padre de nuestro académico honorario Guillermo Diguero Orestes Fiandra Hernán Artusio Si obedeciera leyes genéticas se diría que es transmitida por hombres y que se expresa en hombres y mujeres una excepción Fabián Berro es hijo de la única cardióloga que recuerdo debe ser una mutación También se expresa en parientes cercanos de segundo grado los hermanos y una muy difícil abuelo y nieto el académico Herrera Ramos fue fundador y primer presidente de la sociedad uruguaya de cardiología en 1948 pero también se comporta como infecto contagiosa de transmisión sexual pero en este caso las parejas pueden ser permanentes o caducas oficiales o extraoficiales conocidas sospechadas mejor no detallar el futuro es muy difícil predecirlo recuerden lo que en algún momento expresaron los protagonistas que les he referido por otra parte encontré en casa una revista de crucigramas del año 2006 ofrecía premios semanales un reproductor mp3 y un teléfono celular el startak que solo servía para hablar por teléfono diez años después son piezas de museo ¿alguien podía preverlo? uno puede aventurar que en unos años un paciente entrará por una punta en un tubo diagnóstico como el rollo del ENEC y que saldrá en pocos minutos por la otra punta con una información completa sobre la estructura y la función del corazón su metabolismo su genética su pronóstico y el tratamiento adecuado sabremos todo sobre el corazón pero nada sobre la persona nos faltó el principal instrumento diagnóstico de la medicina la silla no el sillón gerencial al otro lado del escritorio la simple silla que nos permite colocarnos al lado del paciente y a su altura que nos permite no solo tomarle el pulso sino apoyar nuestra mano sobre la suya conocer su vida sus preocupaciones el apoyo familiar con que cuenta o su aislamiento cómo afectará su enfermedad a él y a su familia cómo podrá enfrentar la enfermedad en suma solidarizarnos con él confortarlo aunque nos cueste creo que esto es lo importante lo anterior puede haber sido ilustrativo más o menos entretenido más o menos bien presentado un homenaje a mis antiguos profesores pero el mensaje a llevarse es este ver al paciente como una persona solidarizarnos con él acompañarlo toda la tecnología revisada nos aleja del paciente son los médicos actuales menos humanos que los de antes médicos de mi edad se quejan de que cuando son atendidos por los jóvenes actuales son tratados de una forma muy poco solidaria algunos colegas coetaños que me han pedido consejos sobre a quien consultar cuando les pregunté como les había ido me dijeron uno no me escultó otro no me tomó la presión otro no me miró otro me atendió correctamente pero sentí que era frío como un empleado municipal son los médicos actuales menos humanos que los de antes yo no tengo claro que esto sea así tengo recuerdos de mi juventud de médicos arbitrarios y despóticos que hacían con sus pacientes lo que se les antojaba sin ningún control creo en cambio que lo que le pasa a mis coetaños es que se tuvieron que bajar del pedestal y en el juego médicos versus enfermos que jugaban mis nietas pasaron a jugar del lado de los enfermos quizá contribuya también a la idea de deshumanización del médico actual el reconocimiento de los derechos de los pacientes a los que antes nadie prestaba atención son los médicos actuales menos humanos que los de antes como nos veíamos y como nos veía la sociedad recordaba una serie de Kino de hace 20 o 30 años y que afortunadamente encontré en internet sigue vigente no piensen ustedes que yo estuve libre de la tentación de alimentar mi ego y que no me subí al pedestal lo hice nunca creí que fuera muy alto en cierto momento empecé a bajarme lentamente sin traumatismos muy pronto me precipité pocos meses después de terminar mi cargo de profesor en el hospital de clínicas yo estaba en la sociedad de cardiología por alguna actividad vinculada a la revista y después pasé al local en que estaba por comenzar una reunión que incluía la lectura crítica de un trabajo por un residente nuevito que yo no conocía cuando vi que preparaba el material me acerqué a él y le pregunté ¿vos sos el que va a presentar el trabajo? sí me contestó ¿y vos quién sos? al principio mencioné que no tenía claro por qué motivos había estudiado medicina pero que sí sabía por qué me dediqué a la cardiología hay una canción no la quiero más de alberto mastra que cantó el mundo rivero si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez no no la quiero más pues bien si a mí hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez volvería a ser docente pero trataría de estar más cerca del estudiante volvería a ser médico pero trataría de estar más cerca del enfermo volvería a ser cardiólogo pero trataría de estar más cerca del corazón del enfermo y trataría de comportarme de forma tal que pudiera ser elegido miembro de la Academia Nacional de Medicina muchas gracias gracias